Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info como tres patrullas y vienen los bomberos y todo el mundo se fue, porque si saldrá vamos con el trator y si saldrá ese grupo que no lo pudimos sacar, vas a irme entrar a mí, ¿tú crees que ese es justo? y hasta allá la... y no, 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 no en eso, no era un latino y no en esto, no, no, no y no, no, no y no, 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 no y no, no y no, 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 no y no, 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 no que me saca la cara a este margen, ¿por qué es? Gracias por ver el video. A la una y media de la mañana fue un joven que andaba en la jipeta, pidiéndome auxilio ahí a la casa, yo vivo ahí en la casa rosada, y cuando yo me levanto, el muchacho anda un poco desesperado, pero llamamos al 911 y solamente vino la policía, pero el arroyo estaba muy lleno, no veíamos el vehículo, no veíamos nada, y a lo oscuro no podíamos hacer nada. Después de lo último, una de las muchachas salió, el chofer, salieron por ahí, lo recataron, y el joven pudo salir solo, pero después, ahora los familiares, todos, pues que pudimos sacar a la joven que falleció. Pero hasta ahí... ¿No lograron, no pudieron lograr sacarla? No se pudo sacarla con vida. Ustedes bregaron. Ustedes bregaron, porque era que el vehículo no se veía, no se sabe dónde estaba el vehículo. Y por más que estaba lloviendo. Estaba lloviendo. Y es que el arroyo estaba de parte a parte. Y entonces el vehículo no se veía dónde estaba, ese era el problema, le recogió para allá, lejos, buscándolo para allá, pensando que la había llevado más lejos para allá. El vehículo estaba ahí mismo, ahí después cuando... ¿Cuántas personas iban en el vehículo? Cuatro personas. Incluyendo un menor de edad, me dice. El joven no sé si era menor de edad, porque el joven ya sabe de nombre, que no lo puede identificar bien, pero eran cuatro personas. ¿Qué le decía al joven? El joven, como te digo, desesperado, nervioso, porque él sabía que había gente en peligro y no hallaba qué hacer, porque no podíamos casi hacer nada, mayormente con la que falleció. Porque sí, la otra, una de las mujeres quedó por ahí enganchada, por ahí. Ah, porque andaba otra, otra mujer. Sí, porque eran cuatro por todos. Sí, cuatro por todos. Y estos oscuros por aquí. Oh, imagínate. No hay lámparas ni nada de eso. No, y el arroyo lleno, de parte a parte. ¿Quién había visto otra tragedia como esta, en este arroyo? No he estado en el momento, porque yo tengo poco de vivir por acá, pero sí han pasado alguna tragedia por aquí, más así mismo de vehículos y gente que se han ido por ahí. En nombre suyo, Tomás de Jesús. Muchas gracias. Adiós.